A ver, para todos nuestros amigos viajeros que andan un poco desubicados y perdidos, resulta que salió una comunicación hace algún tiempo por TikTok de aeropuertos del Perú en donde decía de que si ibas a entrar al país porque viajaste a otro país y ibas a regresar, necesitabas una prueba PCR con mínimo 72 horas de anticipación y también te iban a pedir tu carné de vacunación con las dosis completas, ¿no es cierto? Entonces significa que, por ejemplo, si es Pfizer, dos dosis, si es Sinopharm, dos dosis, si es Moderna, no sé si es una o dos dosis, bueno, lo que indique la cartilla, porque hay vacunas que solamente, pues, es una dosis, ¿no? Entonces resulta de que Medio Perú dijo, ¡ah! Medio Perú que viaja, ¿no? Porque no todo el mundo viaja. Entonces resulta de que después de esto el Ministerio de Salud ha lanzado el siguiente comunicado, les voy a leer la parte de abejito, que dice, independientemente del país de procedencia, deben contar con la prueba molecular negativa con fecha de resultado no menor a 72 horas antes de abordar el punto de origen y sin carácter obligatorio, sin carácter, sin carácter, sin carácter obligatorio, la presentación del carné de vacunación del país donde se va. Entonces esto genera un poquito de dudas porque Aeropuertos del Perú dice una cosa y luego el Minsan dice otra. Entonces se supone que el Minsan gana, ¿no? Entonces si tienen algún problema al entrar al país, pues resulta de que ahí está el Decreto Supremo 152.2021-2000-PCM en donde se indica de que no es necesario de que estés vacunado para poder ingresar. Lo único necesario es la prueba molecular negativa con el resultado negativo mínimo con 72 horas de anticipación. Espero que este video te sirva para disolver todas tus dudas, amiguito viajero. Entonces, si no me crees lo que te digo, entra al Minsan o busca un respaldo llamando a Aeropuertos del Perú porque uno aquí les informa, se quejan, no les informa, se quejan y siempre se quejan. ¿Por qué son quejones? ¿Qué pasa? ¡Quieranme! ¡Quieranme mientras se pueda! Bueno, ahí les dejo esta información importante. ¡Bye!